Maya y Lina Maya, Lina ¿Mamá, eres tú? ¿Te asustaste? ¡Sí! ¡Sí! A Lina incluso se hizo pis Uy, vamos a cambiar a Lina ¡Lina! ¡Limpia! ¡Mamá! ¿Por qué estás vestida así? Pronto es Halloween y todos deberían tener disfraces de miedo Nosotras también queremos así Está bien, espérenme aquí ¡Mamá! 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 ¿Y mi disfraz? Levántate Da una vuelta ¡Qué hermosa! Y ahora, el maquillaje. ¿Primero, Lina? ¡Ya está lista! Y ahora, Maya. ¡Gracias! 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 ¡Nos dieron dulces! ¡Gracias! 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 ¡Dulce o truco! ¡Gracias! ¡Gracias!